Y no sé, porque en mi día yo no veo amanecer Solo sé que mi vida en esa nube se fue Y solo pensando carnal en que ha pasado Porque se fue la nube y ya no ha regresado Porque chingado me atormenta mi pasado Porque de mis ojos lágrimas he derramado Y porque el diablo solo a mi me está mirando Me dice que estoy acabado Perdona, no quise fallar El diablo me dice que le de mi alma Perdona mamá, yo solo quería triunfar En esto de rap, la muerte sigue mi paso Y no me puedo escapar Tengo que darle pa' enfrente, nunca pa' atrás Yo sé que un día me va a tocar Mis días van a acabar Me comunico con el satán Desde chaval, luego he andado mal Y el marihuana, el agua a pasar No cague el palo, le va a ir mal Andamos zumbando, el tipo es tratal Saben que el Cali va a rifar Por todos los días que pasé mal No quise decepcionar A toda mi familia de la pobreza La voy a sacar Lo pongo en mi sangre, lo voy a lograr Es club del Cora, nunca pa' impresionar Es club del Cora, nunca pa' impresionar Es club del Cora, nunca pa' impresionar Y no sé Por qué en mi día yo no veo amanecer Solo sé que mi vida en esa nube se fue Y solo pensando, carnal, en qué ha pasado Por qué se fue la nube y ya no ha regresado Por qué chingado me atormenta mi pasado Por qué de mis ojos lágrimas he derramado Y por qué el diablo solo a mí me está mirando Me dice que estoy acabado Me dice que estoy acabado Y yo digo que ne Te canto puras realidades No te mentiré Mi cabeza siento que ya no me funciona bien Solo pienso en quemar drogas Y comprar otro cien Encerrado en mi habitación Me la paso en mi cuarto Y siento como el demonio a mí me está observando El químico Siento que mi cuerpo lo está acabando Siento que floto carnalito Y hoy estoy volando Y sigo quemando un chingo de rama Simón y a veces la jefita lágrimas derrama Simón porque su hijo ya no duerme en esa cama Se la pasa observando el cielo y el diablo lo llama Mejor prende la flama Que se lleve tu alma Tú ya te la sabes simón y no pierdas la calma No me gustan las tramas Pero me las aviento Mejor prende ese porro y quémalo con fuego lento Pues así me divierto en camas de cemento Si es una sobredosis justo ya morir contento Pues así me divierto en camas de cemento Si es una sobredosis justo ya morir contento Y no sé Por qué en mi día yo no veo amanecer Solo sé que mi vida en esa nube se fue Y solo pensando carnal en que ha pasado Por qué se fue la nube ya no ha regresado Por qué chingado me atormenta mi pasado Por qué de mis ojos lágrimas he derramado Y por qué el diablo solo a mí me está mirando Me dice que estoy acabado El viento cada vez pasa más lento A veces me pregunto por qué yo me perdí en esto Que ya nada es normal Que mi vida va mal La verdad que no entiendo por qué no puedo cambiar La luna lo sabe Aquellas pinches noches que me lloraba mi madre Aquel cantón tan solo que solo recuerdos arden Aquellas pinches desveladas Aquellos regaños que mi padre me daba Yo sabía que yo los dañaba Que la familia carnal desmadraba Y ahora me doy cuenta que no solo mi vida Con ese veneno envenenaba El diablo de mi cegula carcajada Las voces en mi pensamiento diciendo que el tiempo carnal Ya menos se acaba Si el camino se llena de trabas Mi alma por dentro simón que está mala Hacer un castigo que mi alma no sana Es por eso que solo yo me fumigo Porque así puedo volar sin alas Mi alma por dentro simón que está mala Hacer un castigo que mi alma no sana Es por eso que solo yo me fumigo Porque así puedo volar sin alas No sé Por qué en mi día yo no veo amanecer Solo sé que mi vida en esa nube se fue Y solo pensando carnal en que ha pasado Porque se fue la nube y ya no ha regresado Porque chingado me atormenta mi pasado Porque de mis ojos lágrimas he derramado Y porque el diablo solo a mi me está mirando Me dice que estoy acabado Por andar drogado por la acera la pasé Encerrado en mi habitación con humo pues lo llené Detrás de mi siento que una voz me llama Y yo solo me la paso acostado en la cama Con la foto de mi bella dama Quemando la rama Una sombra que me espantaba Mi nervio se alteraba Y en una nube viajaba Hido en el infierno Nadando entre lava Entre los problemas Lo rodeaban Ya no sentía nada Llorando la pasaba Recordando a su mala Aunque de niño todo me faltaba Menos el amor que ella a mi me daba Esta vida loca Quemando la mota Mi cuerpo que flota Se aviona y se aviona Y no quiero bajar No quiero bajar Y esta vida loca Quemando la mota Mi cuerpo que flota Se aviona y se aviona Y no quiero bajar No quiero bajar No quiero bajar Gracias.